Bueno, tenía miedo de superponerme con la doctora de obstetricia, pero ella dio solo las indicaciones de la inmovilización porque uno de los temas que me toca a mí es abarcar desde la hematología lo que es la inmovilización y la historia familiar en cuanto al riesgo trombótico de la mujer embarazada. Con respecto a la inmovilización, los dos, tanto la inmovilización como la historia familiar, la historia familiar es peor, están poco estudiados en el embarazo y con respecto primero a inmovilización tampoco está clara la definición, a qué le llamamos inmovilización o reposo prolongado, más de tres días, más de tres semanas porque todos los trabajos difieren y si es lo mismo una paciente que está hospitalizada o que el reposo domiciliario y también tener en cuenta si hay otros factores de riesgo porque lo que no tienen claro las guías es si nosotros sumamos factores de riesgo al reposo, si esto ha sido un factor aditivo o un factor multiplicativo. Entonces el nivel de evidencia para recomendar profilaxis en la mayoría de las guías es bajo o no lo consideran. El primer estudio que evalúa digamos el reposo, es un estudio que se hizo en 1997, que fue un estudio prospectivo que evaluaron 48.595 nacimientos y ellos llamaron inmovilización prolongada o reposo prolongado a los pacientes que estaban internadas por lo menos tres semanas o más. De esas pacientes ninguna hizo trombombolismo venoso, 65% tuvieron cesárea. Y si tuvieron 18 casos de TDP, que dos fueron en pacientes que tuvieron internaciones más cortas y dos en reposo domiciliario, pero ninguno en los pacientes que estuvieron con el reposo más prolongado. Después hay otros dos estudios, uno que solo evaluó, uno publicado en 2001, otro en 2008, que evaluó pacientes que hacían trombombolismo venoso, en este caso ya sea TDP o TEPA, en este caso únicamente pacientes con TEPA y dentro de los factores de riesgo que evaluaron fue el reposo. Acá no definieron a qué le llamaban reposo en el embarazo, o sea que no sabemos cuántos días. Acá le llamaron reposo cuando el paciente permanecía por lo menos cuatro días o más internada. En ambos estudios, en el análisis multimariado, el reposo, digamos, no fue un factor de riesgo para trombosis significativo. Después de esto tenemos otro estudio que es del grupo noruego, que fue publicado en el 2008, que acá cambia un poquito, un estudio de caso control, donde también evalúan 1.231 mujeres con trombosis durante el embarazo y hasta los tres meses posnacimiento. Ellos acá utilizan otra definición. Primero teníamos tres semanas, después teníamos cuatro días, ellos evalúan inmovilización prenatal por lo menos siete días. Y no evalúan inmovilización en el pueblo, y así evalúan pacientes que eran internados por infección, por hemogagia, pero no en posparto. Y con respecto a las causas de inmovilización, los grupos, como en el estudio de caso control, estaban bien balanceados en cuanto a hiperemesis, preeclampsia, pero en el grupo que hubo trombosis había más pacientes con embarazo múltiple, placenta previa o ruptura prematura de mi hermano. Aquí ellos encontraron en realidad en este estudio que la inmovilización sí aumenta el riesgo de trombosis en una paciente embarazada pre-parto, lo aumenta casi ocho veces, especialmente si la paciente tiene sobrepeso con un índice de masa corporal mayor de 25, que en este caso el riesgo aumenta a 62, lo cual es bastante llamativo. Y cuando evaluaron qué pasó en el puerperio, lo que vieron es que los pacientes que tuvieron inmovilización durante el embarazo también tenían mayor riesgo de hacer trombosis en el puerperio. Si la paciente no tenía sobrepeso, alrededor de 11 veces y 40 veces si las pacientes tenían ya sobrepeso o obesidad con un índice de masa corporal mayor a 25. Hay otro estudio, que es un estudio ya del Reino Unido, que no es un estudio de caso control, es un estudio de corte, que ellos acá también definieron, usaron otro método para definir a qué llaman reposo o no, que ellos llamaron pacientes inmovilizadas, los pacientes que estaban internadas en el hospital por lo menos 3 días o más en el embarazo, obviamente siempre por causa que no fuera nacimiento o trombosis y en un total de casi 246.000 embarazos hubo 18% de pacientes que se internaron y de esos 18% aproximadamente un cuarto tuvo internaciones más de 3 días. Sobre todo las internaciones se ven más en el tercer trimestre porque una de las causas más frecuentes es por amenaza de parto prematura y lo que encontraron fue que la internación aumenta 18 veces el riesgo de trombosis venoso durante la misma y que este riesgo se mantiene al alta, o sea una vez que la paciente se va de alta, si bien va disminuyendo, ya no es 18 sino 6 veces, pero el riesgo persiste. El riesgo también va a depender de una paciente que está hospitalizada o inmovilizada y encontraron que otro factor importante es la edad, mayor de 35 años, el trimestre, si la paciente es admitida en el hospital en el tercer trimestre y que los días de hospitalización también digamos son importantes, que el riesgo aumenta 4 veces si la paciente está internada menos de 3 días, pero el riesgo se incrementa 12 veces si la paciente tiene por lo menos más de 3 días de internación. Bueno, yo acá puse un poquito de cuál es la realidad, hay un estudio publicado en el 2017 que muestra, es un estudio que evaluaron qué hacen los médicos en la realidad, ponen tromofrofilaxi en una paciente que está internada, hospitalizada o no y lo que se vio es que los pacientes generalmente más o menos entre un 30 a 40% indica tromofrofilaxi en una paciente que está internada, tengo un trabajo de Norteamérica y la mayoría no pone profilaxi en una paciente que está admitida en el hospital y en el postparto generalmente por ahí más de 3 días de internación hasta un 40% indica tromofrofilaxi pero no es tan común la indicación de tromofrofilaxi en una paciente hospitalizada o internada. Incluso a veces pacientes que están internadas a más de 7 días. Buscando un poco también lo que es el riesgo o el reposo, lo que encontré que me pareció interesante, quizás no nos haga nosotros porque no tenemos esto en Argentina, por lo menos en Córdoba, es quizás acá que hay más población en Buenos Aires diferente, es una práctica que por ejemplo creo que otros países la han reportado en un trabajo australiano que reportan un grupo de pacientes, porque hay una práctica digamos cultural más que nada de los países orientales que es lo que se llama sitting demands o el confinamiento postparto, este es el nombre en chino, que es una práctica cultural que se practica desde el año 960 que culturalmente las pacientes tienen que hacer reposo en el postparto porque piensan que eso facilita la relación de la mamá con el bebé y hacen que la mujer se recupere. Es como que la mujer pierde viento durante el embarazo y entonces digamos por eso la mujer tiene que estar acostada, no puede estar expuesta al viento, no puede tomar bebidas frías, no puede usar teléfono, pantallas, bañarse, lavarse el cabello, leer libros, conectarse a internet. Y son pacientes que no solo lo hacen en el primer embarazo, lo hacen con otros hijos también, generalmente con ayuda familiar o se paga un enfermero que viene especializado para hacer este acompañamiento postparto porque son mal vistas por sus familias cuando no lo hacen. Entonces esto en realidad yo lo encontré leyendo este trabajo, que es un trabajo australiano, donde ellos ven que prevalencia tienen porque ellos tienen bastantes mujeres de China y de India y dicen que un 85% practica esto. Lo que yo quería que me dijeran es si estas pacientes tenían más trombosis o no, porque justamente el cuerpo ahí nosotros recomendamos que se muevan, pero no deportan eso, lo que ellos hacen estudiar en qué población tienen esta práctica cultural para trabajar después o posterior sobre el tromboprofilaxis en esa población. Yo la verdad que nunca lo había escuchado, yo no sé si a alguien le ha tocado atender a alguna paciente con esta práctica cultural. Me pareció interesante. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías británicas en realidad lo que dicen es paciente internado durante el embarazo considerar tromboprofilaxis y paciente con internación prolongada mayor a tres días en el puerperio o que son reinternados después del nacimiento, también considerar tromboprofilaxis. Pero son todas recomendaciones de nivel D. Lo que tienen las guías británicas también, yo no puse todos los factores de riesgo, pero ellos tienen una escala de factores de riesgo que van sumando puntos. La inmovilidad suma un punto. Por ejemplo, una paciente que ya tiene antecedentes de trombosis B no se suma cuatro puntos. O sea, de acuerdo también a los puntos que sumen la paciente. O sea, si la paciente es diabética, si la paciente tiene lupus, si la paciente tiene una trombofilia de alto riesgo o de bajo riesgo, va sumando distinto puntaje. Y en base a eso ellos recomiendan hacer profilaxis o no. Hay que leer todos los puntos porque son muchos. Después, la otra guía que trata un poco de si hay que hacer profilaxis o no, en pacientes digamos con reposo, son los canarienses, que ellos simplifican, ellos dicen, bueno, si la paciente tiene más, el factor de riesgo me da más de 10% de trombosis, yo le pongo heparina y si tiene menos de 1%, no le pongo. Pero entre el 1 y el 10% no se sabe qué hacer con esos pacientes. En base a lo que yo les mostré antes, ellos consideran con un nivel de evidencia que es 2B, que recomendar profilaxis en el embarazo cuando el paciente está en reposo estricto, mayor o igual a 7 días y tiene sobrepeso. Y considerarla cuando no hay sobrepeso si hay algún factor de riesgo adicional que me aumente el riesgo de trombosis al más de 1%. Porque si recordamos, los pacientes que no tienen sobrepeso tenían mucho menor riesgo que la paciente con sobrepeso durante el embarazo. Pero en el posparto aumenta un poquito el riesgo y recomiendan reposo, profilaxis para pacientes con reposo estricto previo al nacimiento, recomiendan que uno haga profilaxis, tampoco dicen cuánto tiempo de profilaxis y las 6 semanas que hacemos habitualmente, generalmente dicen si es un factor de riesgo transitorio por lo menos 10 días. Después hay una revisión de la doctora Bates y varios centros donde ellos también hacen un comentario y más o menos ponen de acuerdo en lo mismo, inmovilización más de 7 días y sobrepeso deberían recibir tromotrofilaxis. Si no tienen sobrepeso, considero que sea un factor clínico adicional y posparto o preparto que tenga más de 7 días, si hay alguna comorbilidad médica que me sume factores de riesgo, también lo podría considerar. Eso con respecto, digamos, a lo que es la inmovilización. Con respecto a la historia familiar tenemos mucho menos datos porque en realidad no hay estudios hechos en embarazada. Hay estudios de cuánto riesgo tengo yo por tener historia familiar, sobre todo generales, pero no en pacientes embarazadas puntualmente. En 1905 fue el primer reporte, digamos, de la asociación de que la trombosis puede ser familiar que los reportó Briggs, en realidad con un episodio de tromboflegitis superficial recurrente donde estudiaron los familiares y había historia de varices, hemogodios, trombofilios a prueba funda. Y recién en el 65, bueno, aparecen las trombofilias, primero con la deficiencia de antitromina 3 y después las sucesivas, pero de todas formas esto de pensar en historia familiar viene porque hay un 30% de familias que tienen tromboembolismo venoso y no tienen trombofilia, entonces tenemos que explicarlo por otra vía. Cuando uno piensa en historia familiar hay varias cosas que hay que considerar, el grado de parentesco, si de primero, segundo grado, de edad en la que tuvo el familiar la trombosis, si el familiar tuvo un evento provocado o fue un evento por una cirugía traumatológica no tiene el mismo riesgo, cuántos familiares afectados hay y lo otro que los que se han dedicado a estudios de historia familiar es cuánto hay de factor ambiental, es realmente un factor genético o es un factor genético más un factor ambiental, la historia familiar digamos como factor de riesgo de trombosis. Este trabajo del 2009 que evalúa esta historia familiar de primer grado como un indicador de riesgo de trombosis venosa, lo que nosotros vemos en general, que es lo que la mayoría de los estudios muestran, es que tener un familiar de primer grado con trombosis aumenta entre dos y tres veces el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda, que esto se puede incrementar un poquito si mi familiar de primer grado es joven, es menor de 50 años y si tengo más de un familiar afectado. Si yo a la historia familiar le agrego un factor ambiental como puede ser el embarazo o el porterio, este riesgo ya pasa a ser de dos a tres, quizás a 16, a 20, entonces me incrementa bastante sobre todo si tengo más de un familiar. Y si además le agrego, por ejemplo, que hay historia familiar de trombosis, además tienen trombofilia y tengo un embarazo, este riesgo puede aumentar hasta 64 veces. Los suecos son los que se han dedicado más que no a estudiar, le han puesto mucho énfasis a la historia familiar e inclusive, sobre todo para saber si solo hay riesgo cuando uno tiene a alguien de primer grado afectado, de segundo grado y si esto es algo ambiental o no. En general, los familiares de primer grado, entre dos y tres veces, el riesgo de trombosis y cuando hablan de segundo grado, lo que vieron llamativamente fue que cuando estudiaron medios de hermanos maternos, medios de hermanos paternos, que los medios de hermanos paternos tienen mayor riesgo que el medio de hermanos maternos. Esto se llama efecto cárter, que se ven otras enfermedades como la diabetes tipo 2, que tienen que ver con una herencia de tipo más compleja y esto descarta y esto apoya un poco más lo genético que lo ambiental, porque lo que ellos vieron es que los medios de hermanos paternos habitualmente no viven en el mismo hogar, sino los medios de hermanos maternos son los que suelen vivir en el mismo hogar. Entonces no es tanto ambiental, sino que es más genético. Y lo mismo que por eso estudiaron las esposas o esposos de pacientes con trombosis, que no tienen un riesgo tan elevado y eso apoya un poco más la parte genética que ambienta. Obviamente que es algo como multifactorial. Ellos mismos hicieron un trabajo que publicaron en el 2016, donde se tomaron la molestia de revisar todos los estudios que evaluaron historia familiar, ya sean estudios de caso control o estudios de corte, y más o menos entre dos y tres veces es el riesgo que yo tengo de si tengo un pariente de primer grado. Y lo que hicieron fue ver, aplicar unos criterios epidemiológicos, que son los criterios de Hill, que si cumplen todos estos estudios, estos criterios, que son bastante, es bastante complejo el artículo de leer cuando uno no entiende mucho de epidemiología, pero tiene que tener fuerza, consistencia, especificidad, temporabilidad, gradiente biológico, o sea, tiene que ser dependiente de la edad, número de familiares afectados, clausibilidad, coherencia, experimento. Por ejemplo, ellos dicen, familias que tienen antecedentes de trombosis y deficiencia de proteína C que han sido tratados con huarfarina para prevenir episodios y analogías, semejante a la herencia con otras enfermedades. Y ellos vieron que todos estos trabajos, ellos pueden demostrar que la trombosis venosa cumple con estos criterios para causalidad. Entonces confirman la existencia de historia familiar como factor de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa de rasgo complejo. El riesgo sería mayor si el familiar afectado es joven, mayor si hay mayor número de familiares afectados y mayor riesgo cuando el familiar tiene un tromboembolismo venoso no provocado. Y siguen mencionando esto que es el efecto Carter, que hay una transmisión ligeramente mayor de hombres a mujeres. ¿Qué dicen las guías con respecto a qué hacemos con una paciente con historia familiar de trombosis? Bueno, yo agregué acá qué dicen los expertos porque las guías prácticamente no la consideran mucho, la historia familiar. Acá hay una revisión de un grupo de Irlanda donde, bueno, en base a estos estudios previos que les mostré, lo que ellos consideran que mujeres embarazadas con historia familiar de primer grado, uno o más de trombosis no provocada o provocada por un factor de riesgo menor, deberían recibir tromoprofilaxis en el puerperio, especialmente si el familiar tuvo el evento menor de 50 años y si la mujer embarazada tiene factores de riesgo adicionales. Con respecto a las guías del Reino Unido, la historia familiar, al igual que la inmovilidad, somos juntos. O sea que yo para poner tromoprofilaxis necesito factores de riesgo adicionales. Y con respecto al artículo que publicó el doctor Bates, la historia familiar también mencionan esto, pero bueno, ponen considera, hay que discutirlo con el paciente, las preferencias, individualizarlo, se puede educar al paciente y dar signos de alarma de tromboembolismo venoso. Pero no hay muchas recomendaciones escritas sobre esto. O sea que en realidad, bueno, acá ya les puse, me editen y cada uno verá en su consulta, que es lo que decide hacer. Gracias.